¡Hola chicos! El día de hoy vamos a visitar una feria vegana aquí en la ciudad de Quito, así que ¡claro que sí! ¡Demos inicio con este video! ¡Listo! Estamos ya en la feria y adivinen con quién me encontré. Un producto súper amigable con el medio ambiente. Vemos ahí jabones, todo para el cuidado de la piel, eso sí, pero con la diferencia de qué. Coméntame, ¿de qué se trata? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola Quilca. Bueno, soy aquí la emprendedora de Sensivitality. Paolita, ¿cuántos años tienes? Tengo 27. Sí, porque me sorprende, súper joven. De mis cremas, de mis productos naturales. Ah, vaya que sí, o sea, parece de menos edad y se debe a eso. Y ahora sí, explícanos de qué es, qué se trata. Tenemos lo que son cremas naturales, tenemos cremas de coco, de manteca de cacao y la última que es la que sacamos ahorita, que es la de para manchas. Sí, es para las manchas. Tenemos los jaboncitos de avena y miel, jabón de arroz. ¿Abriles? Claro. Todos preparados así caseramente, ¿verdad? Todo desde... Ningún preservante. Ningún preservante. Ya. Todo a base de plantas, avena, arroz. Mi Paolita, ¿cuánto tiempo tienes en este negocio de los jabones? Bueno, y estoy emprendiendo recién, esto fue a raíz de esto de la pandemia, surgió a través de la necesidad de buscar algo más, de que te pueda cuidar la piel con esto de la... El hecho de usar mucho alcohol en las manos y todo, entonces... Y el hecho de estar con la mascarilla también, o sea, se concentra todo el calor y obviamente no salen granitos. Sí, mucho, ajá. Entonces, a raíz de eso surgió, digamos, el hecho de emprender en cremas. Y también en jabones que puedan cuidar también en este tiempo nuestra piel. Genial, es una magnífica idea. ¿Piensas sacar a futuro más productos, más niña de productos? Sí. Sí, en un futuro estoy... ¿Testeando todo eso? Sí, estoy testeando todavía. Ajá, estoy viendo también hacer shampoo, shampoo sólido, también naturales. Entonces, más que todo para que pueda... Sí. Sí, para evitarnos también el hecho del envase, que ahorita con esto del cuidado ambiente sí es muy importante. Ya. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales, por último? Estamos en Facebook como Sensivitality. Igual me pueden escribir, ahí está mi número. Sí, de verdad. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora estamos con... ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Nathalie. Mi marca se llama Huambra de la Tierra. Yo trabajo con algunas cosas. Tengo conservas artesanales. Tengo repostería vegana, no vegana. Repostería para mascotas. Repostería canábica. Ajá. Tengo galletas para perritos y para gatitos. Estos son de manzana, son 100% naturales, sin aditivos, sin químicos, sin preservantes, sin colorantes. Sobre todo porque en la comida para mascotas tienen demasiados aditivos. ¿Qué es la diferencia entre la comida de mascota normal con las tuyas? Las mías no tienen aditivos artificiales que pueden hacerle daño a tu mascota, al igual que todos mis productos. No tienen ningún tipo de conservante, artificial, ningún aditivo. Eso, estas son veganas, por ejemplo. Tengo postres veganos, estos son muffins de banana, perdón, con chispas de chocolate. Se ven deliciosos. Y huelen delicioso, también lo pueden oler. Así me llega el aroma. Riquísimo. También tengo alfajores de maní, 100% artesanales, rellenos de manjar de leche. Todo es 100% artesanal. Súbete aquí, Esteban, para golosinar un rato. Mira que veo aquí tabaco floral. Ese me llamó la atención. Indícanos, o sea, ¿cómo está hecho esto? El tabaco floral está constituido de algunas cosas como flores de caléndula, lavanda, manzanilla, salvia blanca y tabaco verde seco. Es 100% natural. No tiene aditivos tampoco y es hecho enrolado con papel de arroz y de celulosa. O sea, que sería perfecto, Esteban, ¿sí o qué? Para las personas que son como que adictas al tabaco, cosas así, para dejar poco a poco. De hecho, sí, es una alternativa súper natural y yo la empecé a hacer porque realmente a mí me gusta fumar. Entonces empecé a ver que tenía un problema y dije, bueno, tengo que buscar una alternativa que me pueda ayudar. Y te resultó. Y realmente es muy rico, es full aromático, es bastante bueno para la salud. Además, como les decía, tengo conservas artesanales. Tengo un catálogo muy grande de conservas artesanales. En esta ocasión les traje miel de abeja con cacao, miel de abeja con jengibre y maracuyá. Tengo un ají de tomate de árbol. Tengo... Para tú, Esteban, que eres amante de los ajís. Esta es una mermelada picante de piña, súper rica. Y esta es una mermelada artesanal de mortiño, ya que estamos en estas épocas de... Debe saber, delicioso. Todas estas están a disposición de degustación gratuita sin ningún compromiso. También tengo una parte un poco artesanal, tengo tocados. Como también soy bailarina, hago vestuario, tengo... ¿De todo un poco? Sí, tengo de todo un poco. Ajá, tengo parches que lo puedes poner en tu ropa, en las maletas donde tú gustes. Estos son pines. Estos son artesanales, igual hechos a mano 100% y con materiales reciclados. Ajá, esta es otra marca que tengo que se llama Kinder Runa. Importante, chicos. Material reciclado. Sí. La idea es como promover el consumo responsable de... De tanto productos alimenticios como de otros productos. ¿Cómo le ves a Quito en el tema de consumo responsable? ¿Perdón? ¿Cómo le ves a Quito en el tema de consumo responsable? A la ciudad. Bueno, realmente necesitamos un poco más de conciencia, ¿no? Estamos en pañales aún comparado con otros. Estamos en pañales, como tú lo dices, pero para eso estamos nosotros también. Así, esta feria es justamente para promover que las personas, los vecinos, la comunidad en sí, venga, disfrute y tenga productos artesanales directos del productor. Que no haya ningún intermediario, que no sean hechos a nivel industrial, que no tengan químicos, que no te hagan daño y que sean saludables para ti. Ajá, listo. Y estamos como Guambra Tierra. Eso me ha llamado... Guambra de la Tierra. El nombre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Como Guambra de la Tierra. Ya. Ajá, me ponen en Facebook. ¿Listo? Ya, leí. Ahí. ¿Listo? ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenido. Bueno, aquí estamos en otro punto. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Diana. Mucho gusto. Hola, Diana. Mucho gusto. ¿Qué nomás tienes aquí? Bueno, nosotros somos un grupo de personas que reciclamos lo que es vidrio, Ya. Todo tipo de desecho de vidrio. Y con este desecho, luego de un procedimiento muy artesanal, realizamos este tipo de cosas, ¿no? Que además de ser adornos, le puedes dar varios usos. Puede ser un portabelas, puede ser un portajabón, un cenicero. Además de que el vidrio se demora demasiado tiempo en degradarse. ¿Y de dónde sacan estos vidrios? Es del reciclaje de vidrio. ¿Del reciclaje como tal cuando ya le procesan? Exacto. Por ejemplo, hay una ventana rota. Ya. Nosotros recogemos de ese desecho. O de las botellas. De las botellas. Todo lo que sea vidrio. ¿Y ustedes le procesan? Entonces, toca hacer un proceso. Esto se lleva a un horno, porque con esto se calienta con fuego. Entonces, luego de eso, tenemos estos resultados. Es todo un proceso. ¿Y tú te haces todo este proceso? ¿Tú eres la artista que le brindas? Sí. Además de que contribuimos también a cuidar nuestro medio ambiente. Eso es algo muy importante también. Entonces, como les mencionaba, el vidrio se demora en degradar de 4.000 a 5.000 años. Claro, sí, obviamente. Pero, dependiendo del proceso que tú le hagas, nunca pierdes sus propiedades. Claro, sí. Ajá. Entonces, hemos visto esta manera de nuevamente darle vida. ¿Qué tiempo estás en el mercado ya como hotel? Bueno, yo soy nueva. Soy una emprendedora. Estamos... Bueno, es mi segunda feria aquí. Es mi segunda feria. ¿Y ya le perdiste miedo a las ferias? Sí, ya le perdimos miedo a las ferias. Al principio imagino que tuviste nervios, no sé. Por supuesto, porque son productos que mucha gente no los ve como una necesidad. Obviamente. Entonces, sí. Pero, no, eso no nos detiene. Tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo te viven las ferias? Sí, estamos bien. Sí, le llama a la gente mucho la atención. Y claro, o sea, no hay mucho conocimiento, pero aquí estamos. Para informar todo este procedimiento y para dar a conocer nuestro trabajo. Dale, muchísimas gracias y espero que te siga yendo súper bien en tu emprendimiento. Nosotros somos Bonkigo y somos un canal de YouTube. Y para mí fue un placer haber conocido tu producto. ¿Nos dejas tus redes sociales para que te puedan seguir? Eh, no tengo todavía. ¿Cómo soy nueva? No tengo todavía. Bueno, con todo vamos a dejar el número de celular para que le puedan contactar. Por supuesto. O algún marquetero para que nos ayude con que estáis. Sí, por favor. Sí, por favor. Deja, pues muchísimas gracias. Gracias. Tengo productos cosméticos, ropa de bebé. Gracias a la brisa. ¿Son de estomero o de segunda? Pero algunos que el bebé nunca le utilizó, la verdad. Cosas tejidas a mano que hice. Y bolsas colombianas porque tenía una maceta. De todo un poquito. De todo un poco, la verdad. ¿Qué tal los precios? Buenazos porque a 10 dólares, a dólar, a 5 las babuchas que sí me ocupan un poquito más. ¿Y cuánto tiempo estamos aquí ya en la feria? Yo, es la primera vez aquí. Así que vayan anotando que sí hay puestitos disponibles como para personas que tienen su emprendimiento también o quieran. Sí, es verdad, con el emprendimiento se vienen y se saca provecho de nuestro trabajo. ¿Cuál es su nombre? Marcela Dueña. Muchas gracias, Marcelita. Muchas gracias. Nos encontramos en la segunda planta ya. Esta feria es bastante extensa, un poquito, pero tiene de todo. Eso es lo que me sorprende, Esteban. Aquí vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, ¿cuál es su nombre? Hola, yo soy Carla de Urban Color. Carlita, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué emprendimiento es suyo? Este emprendimiento es suyo, ¿verdad? ¿De qué se trata? Ya, les cuento. Yo tengo una tienda creativa, entonces tengo productos de todo tipo, así como ven ahí, como en una tiendita. Hay muchas cosas que son artesanales que las hago yo y otras cosas que las comercializo y que son básicamente para decorar cuadernos, para hacer cosas bonitas. Sería como una papelería, ¿verdad? Claro, sí, pero todo es lindo. Entonces, el resaltador tiene forma de helado y el borrador tiene forma de coco, no es normal. Ya, entonces todo... Algo fuera de lo común, que obviamente impacta en todo lado. Exacto. Ajá. Tengo una iniciativa bien hermosa que se llama Citas Ciegas con un libro. Sí, eso me llamó la atención. ¿Por qué Citas Ciegas? Ya, ¿por qué Citas Ciegas? Porque tú nunca sabes qué libro te va a tocar. Es una sorpresa. Ya, ya creo que la entiendo, ¿verdad? Tú escoges el que te late. Por el decorado, por el diseño, ¿ya? Es una proposición del destino, un anuncio del futuro. Seguro, puede ser una sorpresa hermosa. Depende de lo que venga para ti en el llamado del diseño. Todos los diseños son únicos, nunca se repiten. Ya. Ni los libros tampoco. Y te van a tocar buenos libros que ya han sido seleccionados. O sea, no te va a tocar el álgebra de valor. El trauma de la escuela, ¿eso no te va a tocar? No, no, no. Nacho calcula, no. ¿Son libros? Sí, me llegó Nacho. O sea, ya. Nacho leen. No, 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 no. No, son libros que son seleccionados, que son buenos, que dale el chance de leerle. Y luego tenemos un grupo también de WhatsApp en el que hacemos treque de estos libros. Ah, caramba, eso me llamó la atención. La idea es que los libros puedan circular. Ya, sin nada de como que sería una moneda física, sino solo treque, treque. Es treque. Ahí solamente manejas el treque. El dinero no es lo más importante. Hay otras cosas que tienen más... Ya, ¿existe la posibilidad de que nos unamos al grupo de WhatsApp? Por supuesto. Ayúdame con el numerito, entonces. Ya, es del 099-4073-020. Listo, entonces ahí tenemos el número para las personas amantes de la lectura. Pero tenemos acá, estas funditas me llaman la atención. ¿De qué se trata? Les cuento, mi ñaño es permacultor, él lamentablemente no está, pero yo les cuento de qué se trata. Es una familia de emprendedores. Así es, nosotros somos algunos, cada quien tiene su arte, cada quien tiene su gusto y su diseño. Pero él básicamente, él es amante de la naturaleza, de la tierra. Él cultiva plantitas medicinales, toronjil, valeriana, hierbabuena, hierbaluiza, cedron, todas las hierbitas. O sea, es de una huerta propia, todo eso. Sí, son de una huerta orgánica. Sí, entonces tenemos en mezcla, si es que tú tienes problemas con tu cólico menstrual, por ejemplo, te damos una mezcla de hierbitas que te va a aliviar el cólico. Ya, si tienes problemas en el estómago, la mezcla de hierbitas tiene manzanilla que te alivia el dolor de estómago. Tenemos también las riquísimas, que son las de horchata y hierba de famaica. Encontré esta, que me llama la atención. Amnesia, ¿sí se llama? Amnesia se llama. No. ¿O es para...? Se llama la mezcla. Ya, y es para... La amnesia es para la ansiedad. Entonces tiene toronjil, valeriana. Ya. ¿Qué es? Yo también leyendo, así a ver qué me... No, 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 no. Ya traumada con eso. Cada mezcla es hecha específicamente para una necesidad. Entonces si tienes problemas de estrés, de ansiedad, si no puedes dormir, tenemos la de... Dormir se llama trapasueños, por ejemplo. Ah, buenazo. Para los que tienen como imzón. Sí, es para personas que no pueden dormir. Entonces te ayuda mucho a relajarte y a poder descansar y dormir. Ya, aquí tenemos otro 420, ¿ve? O sea, es más potente que el 220. Creo que energizante, sí. Tiene guayusa. Ah, la guayusa. Es la única hierbita que nosotros no sembramos. Esa nos mandan desde el oriente. Exactamente. La guayusa. Entonces esa es para cuando tienes que correr a la maratón de Quito. Ahí te tomas el 420 y... Te pegas una de... Te pindes, ajá. Yo sí la refieres así. Ya, esos son parches, de hecho, de encilografía. Eh, encilografía. Ahora explícame, ¿qué es eso? Ya, la xilografía es tallas en madera, el diseño original, y luego lo prensas en una prensa manual. Ya. Entonces eso haces con una tinta súper permanente, nunca se sale, por más que le laves y le relaves, son parches de tela para la ropa. Son como... Es que eso me viene a la mente como lo hacían antiguamente, me parece. Creo que sí. Lo que pasa es que es como moldes, ¿no? Pero... Se hace como un sello más a la cuenta. No sé, iría más de acuerdo a la idea. Es como un sello, pero tallado en madera. Claro. Y luego de prensas. Y quedan los sellos ya en la tela. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Ah, ya, en redes sociales estamos como Dr. Cogollos, con los tecitos. Ese es, Dr. Cogollos. Claro, sí, ya nomás. Excelente. Ya, y estoy, yo estoy también en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales como UrbanColors. Ya. Te vamos a buscar y a seguir aquí. A todos los emprendimientos. Listo. Muchísimas gracias. Uf, qué historias, qué emprendimientos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartirnos sus historias y darnos a conocer qué tipo de emprendimiento tienen. A través de estos videos queremos ayudar a la reactivación económica. Así que recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como estos. Recuerda, sé diferente, sé Monkiwi. Nos vemos en un próximo video y continuaremos con estas historias.